CUBA INFORMACIÓN Yo también había jurado cuando joven no casarme, para luego no encontrarme pobre, hambriento y remendado. Luego aquí, por el vedado, me enamoré de Pilar, y es así me ha hecho rabiar y maldecir mi destino, porque me enseña el tocino y no me deja llegar. Miren, Manuel el Gallego se casó con Rosalía, que allí sí es verdad que había tocino hasta para luego. Manuel quiso entrarle ciego, pero ella es algo cruel, anda con Juan y Miguel, y con todo el que se asome, y ahora todo el mundo come tocino menos Manuel. Bueno, con estas décimas jocosas, he comenzado el momento poético de hoy, son décimas muy conocidas en Cuba, son décimas del gran decimista cubano Chanito Isidrón. Chanito Isidrón, cuyo verdadero nombre es Cipriano Justino Isidrón Torres, pero bueno, mundialmente conocido, y sobre todo en Cuba, por Chanito Isidrón. Chanito Isidrón nació en Calabazar de Zagua en el año 1943, y nos abandonó en el año 1987, el 23 de febrero. Era conocido en Cuba como el rey del punto cubano, sobre todo durante la década del 40 y 50, incluso antes, su voz era una de las más representativas de la música campesina cubana y del punto cubano. Y es uno de esos espíritus, de esas leyendas vivas del pueblo cubano, porque sus décimas son inmortales. En cualquier lugar de la isla se escuchan a personas que se saben de memoria estos versos, que como pueden ver son versos sin especial floritura desde el punto de vista lírico, son textos que no aparecen en los manuales de las historias de la literatura cubana, pero desde luego sí están en el alma de la nación cubana, y por eso los he traído. Bueno, yo creo que representa muy bien el espíritu del cubano, esa jocosidad, esa alegría, y cuando uno respira a través de los versos de Chanito y Cidrón, pues respira Cuba, respira cubanía. Y por eso sin duda hay que traerlo. Hay que decir también de él que, por ejemplo, con sus décimas Amores Montaraces, lo hicieron fundador de la novela en décimas para la radio en el año 1938, o sea que en este sentido es un iniciador de lo que es la novela en décimas. Es algo que él lo hacía muy bien, eran programas radiales que en Cuba tenían un éxito tremendo, primero comenzó en el año 1936 en Santa Clara, y luego ya su fama fue tan grande que ya en el año 1941 pasó a La Habana, y estuvo diciendo sus décimas, estas novelas en décimas, que eran algo increíble, pues en emisoras importantes de La Habana como La 1010 o Radio Cadena Azul, entre sus novelas, por ejemplo, Arturo y Magdalena de 1939, Abnegación de 1941, Diario de una huérfana de 1943, hay que decir que en Cuba había toda una tradición de grandes decimistas, estoy pensando también en José Hito Fernández, por ejemplo, que era otro de los grandes. Había un programa que él hacía que se llamaba Dímelo Cantando, que era muy famoso, donde todo lo decía, bueno, cantando, que era algo tremendo. Voy a leer otras décimas a Chanito Isidrón. Ah, bueno, también quería decir que en homenaje a él, pues se creó en el año 2003 el Premio Chanito Isidrón de Novela en décimas, por el taller Carlos Lobeira para la creación de la novela, auspiciado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Bueno, voy a leer otras décimas más, por ejemplo, algunas de un conjunto de décimas que se llama Cosas de un Guajiro que estuvo en La Habana. Dice así. Yo fui a un baile de copete a un gran casino habanero y llevaba mi dinero en la vaina del machete. Se formaba el gran zainete cada vez que iba a jalar el machete para sacar mi plata también guardada, que ya por la madrugada no me dejaban pagar. Por un drenaje biliar fui a una clínica en La Habana y, por cierto, esa mañana no podía desayunar. El doctor me hizo tragar una manguera apurado y yo le dije asustado, doctor, me la sienta atrás y si empuja un poco más, sale por el otro lado. Allí un fotógrafo hundía con su aparato completo que abajo de un trapo prieto a retratar se metía. Yo iba con la suegra mía, se llamaba Esther Consuegra, que iba con su salla negra y el fotógrafo enfocó y equivocado se metió en la salla de mi suegra. Vi en La Habana una criatura, flaquita que por relleno se colocaba en el seno dos chirimoyas maduras. Luego allá en Montifiguras fuimos a un baile de son y en el primer apretón que hubo de darle bailando los dos salimos regando champola por el salón. Del corazón se enfermó mi mujer allá en La Habana y el médico una mañana a registrarle empezó. El vestido le quitó salla, blumer y refajo y yo al ver ese relajo le dije no me conviene que va, mi mujer no tiene el corazón tan abajo. Y bueno, para terminar, pues estas otras décimas que también son muy famosas que se llaman Las Cintas de las Coronas que dice así. Ayer hubo en el juzgado un juicio sensacional que al asombro general de la ciudad ha causado. Resulta que el mes pasado anunciaron tres personas que algunas manos ladronas en el cementerio entraban y de noche se robaban las cintas de las coronas. Yo castigaría al ladrón que profana o distorsiona la cinta de una corona que ya tiene una inscripción y no sé qué aplicación podrán estas cintas dar. Si alguien las quiere empatar para hacer lienzos enteros ya tienen unos letreros difíciles de borrar. Las cintas generalmente son de seda de murato o un material más barato si el doliente no es pudiente. El amigo o el pariente del que va para la fosa busca la cinta vistosa, blanca, azul, lila o morada que después de dedicada no sirve para otra cosa. Sin embargo se robaban todas las noches las cintas y otras personas distintas en la fosa vigilaban hasta que al fin capturaban a la presunta ladrona una mujer cincuentona, bella estampa de mujer que acababa de coger la cinta de una corona. Del cementerio sagrado y respetable recinto la llevaron al precinto y del precinto al juzgado. El juez serio y recatado preguntó Lola García, diga para qué cogía la cinta de las coronas dedicadas a personas que usted ni las conocía. Y Lola dijo, doctor, yo las cintas las empato y con esas de murato me hago la ropa interior. Mire usted mi ajustador hecho de cintas cosidas y miradas encendidas le echó el juez serio y austero porque decía el letrero a las hermanas caídas. Con una fría mirada el señor juez la envolvió pero Lola prosiguió y le dijo eso no es nada, la semana antes pasada me hizo un bloomer primoroso mire lo que está vistoso y lea para que sepa y el rótulo decía a Pepa de su inconsolable esposo. El juez se me atolondrado viendo tal desfachatez y Lola de frente al juez y el túnico levantado se viró de medio lado y sin ser interrumpida le dijo mira enseguida por atrás qué confección y decía la inscripción Chucho Cuco no te olvida el juez le dictó sanción que la justicia crisola 90 días que a Lola se le nubló el corazón ordenó la ocupación de las cintas sustraídas y allí quedaron metidas para siempre en un jabuco las cintas de a Pepa, a Cuco y a las hermanas caídas.